Dios, Yahvé, Jehová, nombre y ser con el que más de la mitad de la población del mundo ha tenido relación. Se dice que ha estado en la existencia antes de todos los tiempos, pero ¿cómo fue que los hombres y las mujeres lo conocieron? ¿Qué camino tuvo que recorrer para llegar a ser la deidad más importante de la historia? Hoy, en la historia que no te cuentan, 12 curiosidades sobre el origen de Dios. 1. Sus orígenes El académico Nisim Amzayak, de la Universidad de Ben Gurion, discrepa de la afirmación que los orígenes de Yahvé son oscuros y argumenta que la deidad fue originalmente un dios de la forja durante la Edad de Bronce, entre el 3500 y el 1200 a.C. Como apoyo a su postulado, Amzayak cita específicamente las antiguas minas de cobre del Valle de Timna, al sur de Israel, pasajes bíblicos y no bíblicos y similitudes de Yahvé con los dioses de la metalurgia en otras culturas. 2. No era exclusivo de los israelitas Aunque la Biblia, específicamente el libro del Éxodo, presenta a Yahvé como el dios de los israelitas, hay muchos pasajes que dejan claro que esta deidad era adorada también por otros pueblos en Canán. Los Edomitas, Zeneos, Moabitas y Madianitas rendían cultos todos a Yahvé de una manera u otra, y hay evidencia de que los Edomitas que operaron las minas de Timna convirtieron un antiguo templo egipcio de Ator al culto de Yahvé. 3. Era un dios más Los pueblos de Canán, incluyendo a los israelitas, practicaban una forma de culto a los ancestros, en el cual veneraban al dios del padre o el dios de la casa, además de rendir homenaje a sus ancestros terrenales. En un esfuerzo por establecer conexiones de tribus individuales y familiares con el tiempo, esta práctica involucró la adoración de deidades tales como El, Aserat, Baal, Utushamás y Yahvé, entre otras. 4. Un dios menor subordinado Pese a que las narrativas bíblicas describen a Yahvé como el único dios creador, señor del universo y dios de los israelitas en especial, inicialmente parece haber sido de origen cananeo y subordinado al dios supremo El. Las inscripciones cananeas mencionan a un dios menor Yahvé e incluso el libro bíblico del Deuteronomio estipula que el altísimo El dio a las naciones su herencia y que la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob y su heredad asignada. Un pasaje como este refleja las tempranas creencias de los cananeos e israelitas en el politeísmo o, más precisamente, enoteísmo, es decir, la creencia en muchos dioses con un foco especial en una sola deidad suprema. La afirmación de que Israel siempre reconoció solamente un dios es una creencia tardía que se remota a los primeros días del desarrollo de Israel en Canaán. 5. Yahvé o Jehová El significado del nombre Yahvé ha sido interpretado como ángel que hace aquello que ha sido hecho o el que trae a la existencia todo lo que existe, aunque otras interpretaciones se han postulado por muchos académicos. En la tardía Edad Media, Yahvé vino a ser cambiado por Jehová por monjes cristianos, un nombre comúnmente usado hoy en día. 6. Fuentes no bíblicas que citan a Dios Durante largo tiempo, se sostuvo que la mención más antigua de Yahvé era la piedra moabita, también conocida como la Estela de Mesa, erigida por el rey Mesa de Moab para celebrar su victoria sobre Israel en el año 840 a.C. La inscripción menciona como Mesa, después de derrotar a los israelitas, llevó los recipientes de Yahvé Kemos, el dios principal de Moab, refiriéndose a los objetos sagrados para la adoración de Yahvé en el templo, seguramente el templo de Samaria, la capital de Israel. La piedra moabita fue descubierta en 1868 d.C. en el moderno Jordán, y su hallazgo se publicó hasta 1870, siendo la primera inscripción extra bíblica hallada que menciona a Yahvé. Mucho se habló del descubrimiento, ya que la Estela reportaba el mismo evento del relato bíblico de Reyes 3, en el cual Mesa, el moabita, se revela contra Israel, aunque con la gran diferencia de que la Estela sostiene la victoria moabita, y la Biblia proclama ganador a Israel. La forma en la que la línea de Yahvé fue interpretada, apoyó posteriormente la idea de Yahvé como dios solamente de los israelitas, dado que Mesa proclama haber tomado los recipientes del dios de Israel como tributo para el suyo. 7. Fue adorado antes de los eventos bíblicos En 1957, las ruinas de la antigua ciudad de Soleb, en Nubia, fueron excavadas por un equipo bajo la arqueóloga Michela Schiff-Giorgini. 8. Escavó el sitio y encontró una referencia a un grupo humano descrito como los Shazú de Yahvé, en la base de una de las columnas del templo en Nasala y Póstila. El templo fue construido por Amenhotep III entre 1383 y 1353 a.C., y la referencia a Yahvé estableció de que este dios ya era adorado antes de la época en que se considera, tuvieron lugar los eventos de las narrativas bíblicas. 8. Los israelitas no fueron su primer pueblo Los Shazú eran un pueblo semita nómada descrito como forajidos o bandidos por los egipcios, y de hecho, son nombrados en la columna del templo de Soleb entre otros enemigos de Egipto, y aparecen después en una inscripción del reinado de Ramsés II, entre 1279 y 1213 a.C., como uno de los enemigos en la batalla de Kadesh. Como se ha establecido antes, era un pueblo nómada, y se han hecho intentos de vincularlos con los hebreos y con los avirú, un grupo de renegados. Pero estas afirmaciones han sido refutadas. Quienquiera que hubieran sido los Shazú no eran hebreos, y los avirú parecen haber sido cananeos que simplemente se rehusaron a conformarse a las costumbres de esta tierra, pero no eran un grupo étnico aparte. Número 9. Yahvé, dios de la metalurgia De acuerdo con el académico Nisib Amzayak, Yahvé era un dios de la metalurgia. Amzayak escribe Una conexión esencial entre Yahvé y el cobre se sugiere en el libro de Zacarías, donde la morada del dios de Israel es simbolizada por dos montañas de cobre. En sus profecías, Ezequiel describe un ser divino como un hombre estaba ahí, cuya aparición brillaba como cobre. Y en otra parte del mismo libro, Yahvé es incluso mencionado explícitamente como un fundidor. En Isaías 54.16, Yahvé es mencionado como el creador tanto del herrero como de su trabajo. Tal involucramiento de Yahvé nunca es mencionado en ninguna otra parte para otras actividades humanas. El dios de la metalurgia generalmente aparece como una deidad excepcional. Por lo general, está involucrado en la creación del mundo y o en la creación de los humanos. La abrumadora importancia del dios de la metalurgia refleja el papel central que jugaban los trabajadores del cobre en el surgimiento de las civilizaciones a lo largo del mundo antiguo. 10. De simple dios menor a creador y dueño de todo. Yahvé fue transformado de un dios entre muchos a una deidad suprema por los israelitas en la edad de hierro, entre el 1200 y el 930 a.C., cuando el hierro reemplazó el bronce. En esta nueva era, los israelitas en Canán buscaron distanciarse a sí mismos de sus vecinos para consolidar su fuerza política y militar. Así, elevaron a Yahvé sobre él como el ser supremo y lo reclamaron como propio. Su asociación con la fragua, con la imaginería de fuego, el humo y la destrucción, funcionó también describiendo a un dios de la tormenta y la guerra. De esta manera, el carácter de Yahvé cambió de una deidad de la transformación a una de la conquista. Quizá la característica más notable de Yahvé en la temprana poesía de Israel y su literatura narrativa es su militancia. El llamado cántico del mar en Éxodo 15.1 y la canción de Débora en Jueces 5 son típicas en su alabanza a Yahvé, el guerrero divino como quien se contaba para que interviniera en favor de sus seguidores. Tal que pudo haber sido inicialmente en relación con las guerras de Israel que Yahvé adquirió estatus de dios nacional. Durante los tiempos de paz, las tribus habrían dependido enormemente de Baal y sus variadas formas locales para asegurar la fertilidad. Pero cuando iban juntos a la guerra contra sus enemigos comunes, se habrían vuelto hacia Yahvé, el dios guerrero que podría otorgarles la victoria. Número 11. Una deidad celosa desde el comienzo. En el 598 a.C., los babilonios invadieron Judá y saquearon Jerusalén, destruyendo el templo de Salomón y llevando a los ciudadanos destacados a Babilonia. Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, de los persas, quien permitió a los principales judíos retornar a su tierra natal en el 538. Como contó a las religiones antiguas, la fe de la gente estaba basada en el entendimiento del kit procuo o esto por aquello, en el cual honrarían y servirían a una deidad y a cambio recibirían protección y guía. Cuando el templo fue destruido, el clero judío había encontrado una razón de la tragedia y concluyó que había sido porque no habían prestado suficiente atención a Yahvé y lo habían enojado mediante el reconocimiento y veneración de otros dioses. Número 12. Nace el Dios Todopoderoso. Durante el periodo del segundo templo, entre el 515 a.C. y el 70 después de este, el judaísmo fue actualizado, la Torah canonizada, y se estableció una nueva forma de entender lo divino, que hoy en día es conocida como monoteísmo, la creencia en una única deidad. En esta época, los académicos han establecido las viejas obras que eventualmente se convirtieron en las escrituras hebreas. Se revisaron para que reflejaran un sistema de creencias monoteísta entre los israelitas, mucho antes de lo que realmente lo practicaron. El monoteísmo de las escrituras hebreas sería apropiado posteriormente por los adeptos de la cristiandad, quienes continuaron la veneración a Yahvé, eventualmente conocido como Jehová, y luego simplemente como Dios. Y el Islam desarrollaría también una deidad bajo el nombre de Alá, el Dios, comenzando el siglo VII d.C. Quienquiera que fuera Yahvé, originalmente y comoquiera que fuera adorado, hoy conforma la base de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Yo soy Fernando Magaña, nos vemos en la próxima.